Yo ya no me voy a hablar de esta montaña, pero no pongas esto más. Ponlo, ponlo, tío. Yo no voy a poner. Venga, ¿qué hago? No lo voy a hacer, te doy a la noche, no puedo ver. Dale. Esta parte, esta parte, me gusta. Baja y me di la otra pie atrás. Ya, que es lo que pasa. Mira, llama a tu mamá. ¿Por qué no llama a tu mamá? Ay, yo sé que no te va. Ya viene a tu mamá, tú sabes que no te voy a hacer un pelo de rodillas. Y le está cambieza, tú no te vas a hacer. ¿Por qué no vas a hacer? Ay, yo no. No, yo no me voy a hacer el frío. Yo voy a hacer el frío, porque si tienes que ver... ¡¿Por qué no vas a hacer? No vas a hacer...